¡Vaya hostias! ¡Qué miedo! Voy a la biblioteca a preguntar por los libros. ¡Vamos! ¡Tengo el número! Un usuario a Castellet, dos minutos más atrás, ¿de acuerdo? Venga, gracias. Hola, buenos días. ¿Qué se llama? Buenos días, señorita. Primero una pregunta. Dígame. ¿El carnet de Transilvania vale para esta biblioteca? No sé qué corresponde a las bibliotecas de Castellet a la Mancha, pero... Bueno, vamos a ver qué quería usted. Esta es mi baria de Calatrava. Ah, bueno, si de Calatrava, entonces podemos hacer una excepción. ¿Pero esto puede ser bien que está un poco blanco? No, no sé. Quizá, no sé. Sí, pero está muy blanco, o sea, le da más blanco. La tensión, tengo que tener la baja. Quizá da falta de sangre. Al médico, al médico. No sé, pues... Dígame, dígame, que tengo más o menos especial. Bueno, en la sección de bibliografías tienen algo del conde de Drácula. Ah, claro, sí, sí, de Drácula, claro. Un personaje muy interesante. Sí, sí, muy interesante y muy blanco, como usted, muy barrio. Igual que quizá sea familiar, pero es muy lejano, muy lejano. Muy lejano. ¿Os tienen dos camillas parecidas? No, no lo digas. Bueno, porque... Es primero que tenemos. ¿Podemos buscar algo para usted? Sí. Vamos a ver qué tenemos. Vale. Acompáñame usted, que vamos a leer ahora mismo los libros de la secuencia. Solo quedarse aquí antes. ¡Ale! 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 Siempre podrás encontrar algo de Drácula en la biblioteca. Y recuerda, toda la sangre. ¡Ale! 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 ¡Ale!